DJ NEP, IN SESIÓN El grupo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo De ros del plen Beb Smith, agua pa' la seca Tu es mono en pastillas en la discoteca Beb Smith, agua pa' la seca Tu es mono en pastillas en la discoteca Vacilando en platillas en la slot Empatillado Síguelo Algo Sube las manos y las botellas pa' arriba Siempre las mamo y las tenemos prendidas Vamos a mandarlo hasta que se haga baterías Sigo rulito, que es la mía Salió el sol Dime la boca y el alcohol Y apréndelo Todo se salió del control Síguelo. Ya no le va. Repa y agua pa' la seca. To' el mundo en partilla en la discoteca. No le sacas, no. Repa y agua pa' la seca. To' el mundo en partilla en la discoteca. Espartillao. No me importa lo que de mí se diga. Me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party to' los días. Síguelo. Síguelo. De rolle en plan. Repa y agua pa' la seca. To' el mundo en partilla en la discoteca. Repa y agua pa' la seca. Todo el mundo empatía en la discoteca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!